Gracias General Martínez, a nuestro Secretario de Seguridad Pública, Capitán Ebelio Méndez Gómez, muchas gracias Secretario, a la Coordinadora Regional del Banco de Bienestar en Guerrero, la licenciada Elba Nelly Navarrete Díaz, muchísimas gracias, muchas felicidades, acá están más compañeras también de Bienestar, muchas gracias y muchas felicidades. Y la Directora de Programas para el Desarrollo en la Región, la Maestra Guadalupe de Loya Bello, muchísimas gracias Maestra por todo este apoyo, nos acompaña también, yo, bueno ahorita vengo de una reunión que tuve con los 23 presidentes y presidentas municipales de la montaña, nos acompaña la Presidenta de Tlacuachis Tlahuaca, la Presidenta Yaret Saray Tineda Arce, muchas gracias Presidenta de Tlacuachis Tlahuaca, el Subdirector de Transporte, Alberto Adán Daza, muchísimas gracias Subdirector, gracias. Están los delegados, el Director de los Programas para el Desarrollo de la Región Acapulco, Enrique Bello Solano, muchas gracias. La Directora de los Programas para el Desarrollo de la Región Chilapa, Paula Angélica Miranda, gracias, Xochitl Jiménez Pita, Directora Regional de los Programas para el Desarrollo en Ayutla, de Los Libres, y bueno pues agradecer a los medios de comunicación también, que siempre están dando puntual seguimiento a todos y cada una de las acciones. Con esta inauguración, los guerrerenses de esta comunidad ya no van a tener que trasladarse a sitios más lejanos para recibir estos apoyos que son tan importantes por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto demuestra una vez más el compromiso que tiene nuestro presidente con Guerrero y con el derecho de acceso al desarrollo, a la inclusión económica, social y financiera de las y los guerrerenses, tomando en cuenta la perspectiva de género y a nuestras comunidades indígenas, que eso es algo muy importante. Con el Banco de Bienestar, el pueblo de Guerrero no nada más va a poder acceder a los apoyos de los programas sociales, sino también, como ya lo dijo nuestro delegado, tiene la posibilidad de acceder a una cuenta bancaria. Esto abre mayores oportunidades para todas las familias que reciben este tipo de apoyos. Además, con esta apertura viene a acercar también los derechos a las personas, ya no solamente el derecho a la educación, el derecho a la salud y a la vivienda. Estos son rubros que se fortalecen con diferentes acciones que se llevan a cabo todos los días, sino que también con esta banca social de desarrollo se van a ser efectivos los derechos de los jóvenes a becas y a trabajo, de los adultos mayores a una pensión digna, de los campesinos y campesinas a su crecimiento productivo, así también como de bienestar para todas y todos los beneficiarios. De los programas que hoy, lo reconocemos, no nada más son privilegios. Hoy, de esta manera, son derechos y se entregan, como ya lo dijo nuestro delegado, se entregan de forma directa y sin intermediarios. Eso es algo que se ha logrado gracias a la gestión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es algo primordial porque de esta manera ya no se va a poder lucrar nadie, ningún partido político, ningún grupo social, nadie va a poder lucrar con los programas sociales ni con el pueblo de México y, en este caso, de Guerrero. Que sepan todas y todos que los apoyos van a ser de forma directa, de forma transparente y sin intermediarios. Quiero felicitar por esta nueva sucursal que viene a atender a las localidades de Petaquillas, de Mazatlán, de Pechicotlán, Palo Blanco, Acahuizotla, Llanos de Tepostepec y del sur de Chilpancingo. Agradezco y reconozco el esfuerzo y el respaldo, como siempre, del gobierno de la República que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para Guerrero. De esta manera, se reafirma con hechos, no con palabras, más recursos y menos discursos, que es también lo que está practicando nuestro presidente. De esta manera, se reafirman con hechos que estamos en esta ruta de la transformación para generar bienestar para todas y para todos los guerrerenses. Muchísimas felicidades, delegado, por todo el apoyo también, por todo este gran trabajo, porque sé que detrás, aquí estamos una parte nada más, pero detrás de todas estas dependencias, hay muchos hombres y mujeres trabajando para que hoy se haga realidad esta nueva sucursal. Muchísimas gracias también a Sedena, gracias también por todo el apoyo, están participando también de una forma activa y ustedes también son partícipes en este proceso de transformación de nuestro país y de nuestro estado. De igual manera, secretario, muchísimas gracias también por todo el apoyo, gracias a todas y a todos ustedes, medios de comunicación, y bueno, pues muchas felicidades, enhorabuena y que viva Guerrero. Muchas gracias, gracias. A continuación, se llevará a cabo el corte de listón inaugural de la sucursal del Banco del Bienestar. Nos preparamos, estamos listos, todos los medios de comunicación para captar y dar a conocer esta importante noticia en beneficio de este municipio de Chimpancingo de los Bravos. Estamos listos para llevar a cabo, desde su lugar, el corte de listón inaugural. Ya se encuentran listas las cámaras para presenciar este momento tan importante e histórico de la inauguración. Encontramos una, dos, tres, y es así como queda inaugurada esta sucursal del Banco del Bienestar. Muchas gracias a todos los presentes, a los medios de comunicación por acompañarnos en este importante evento. Muchas gracias. Les pedimos a los medios de comunicación que no se retiren. En unos momentos más, nuestra gobernadora constitucional les ofrecerá una entrevista. Les pedimos no moverse de sus lugares. Por favor, a los medios de comunicación, nuestra gobernadora constitucional se acercará a ustedes para llevar a cabo una conferencia, una entrevista con todos ustedes y darles la atención que se merecen. Porque hay que reconocer que sin ustedes los medios de comunicación, todas las personas no estarían enteradas. Son los principales para tener las influencias acá al lado de las personas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿Aquello? ¿Le permiten al general? Véngase, general. Véngase. Ay, nomás este calor. Son los consumidores de esta hora. Ya, Carlos. ¿Qué salió, general? A ver, ven y si tenemos platillas, ¿qué tiene la situación? Pásenle, pásenle, miren, vean. Acá está, aquí es la tensión de ventanillas, en este lado tenemos el espacio donde atienden, aquí va a estar usted, sí, le va a tocar con aire acondicionado y todo. ¿Y usted camina ya bien? ¿La computadora? Todo, software, hardware, y cómo se siente? En casa. ¿Su horario de trabajo? ¿De qué hora a qué hora? 8.45 o 4.45? 4.45. Muy bien. ¿Y le da chance de comer? Tenemos un medio oto. Corolla. Se van tornando. Además que no nos vean las cámaras. Ahí guardan la torta abajo. Muy bien, ¿eh? Sí, vénganse. Hay que tomarnos una foto todos. Vénganse. Don Espiridión, le vamos a decir el cariño Espiri. Ándale. ¿Ah, qué? Don Espiri. Vénganse. No, pién. No, pién. Eso. Vivan las mujeres. Oigan, don Espiri le hicieron monón, ¿eh? Hay puras mujeres. Listo, listo. No, no. Muy bien. ¡Gracias!